Una dieta saludable puede ser una forma de evitar problemas digestivos como el estreñimiento. Si padeces estreñimiento, tal vez necesites algo más predecible. Nuevo Dulcolax. Gracias a su capa protectora, actúa solo donde lo necesitas, estimulando el movimiento natural de tu intestino. Con Dulcolax, recupera el ritmo natural de tu vida.